Situación económica, maras albatruchas, delincuencia y la situación política de su país son los motivos de un migrante para buscar el sueño americano. Según la Secretaría de Gobernación de México, aproximadamente 686 mil 732 personas en situación migratoria irregular se presentaron ante las autoridades mexicanas al ingresar al país entre enero y noviembre del 2023. Venezuela es quien tiene más registros de accesos de migrantes a México. Y ahí le sigue a Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití, Cuba y Colombia. La migración, ya sea para escapar de condiciones sociales, económicas y políticas difíciles o en busca de mejores oportunidades, implica una decisión compleja, influenciada por múltiples factores. Desafortunadamente, hombres, mujeres y niños se van quedando en el trayecto, algunos perdiendo la vida. El Grupo de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para los Migrantes refiere que entre el 2014 y hasta abril del 2024, más de 9.330 migrantes perdieron la vida mientras se desplazaban por el continente americano. El 4.5% eran niños. 3.300 personas murieron ahogadas al intentar llegar por el río. 3.000 migrantes fallecieron por causas mixtas o desconocidas. 1.200 fueron víctimas de accidentes en transportes peligrosos. La caravana vía crucis del migrante ha tenido paso por el país sabiendo de la inseguridad que existe. A pesar de ello, se siguen arriesgando, pensando que su situación económica será diferente al llegar al país vecino. No pasen estas cosas, que además arriesgan mucho la vida. Ya la delincuencia se está apoderada de las fronteras, entonces se paga su puta de paso. Hay muchas cosas. Toda la frontera está tomada por el crimen organizado. Para quienes viven la realidad, Estados Unidos señalan que es mejor exigir a cada gobierno a que mejoren oportunidades a sus habitantes y así evitar que cada vez más familias se arriesguen a perder la vida por llegar a ese país. Estados Unidos, te puedo decir que ya ni es el sueño americano como lo era antes. De verdad, cada que se vienen más, pues aquí también se escasea el trabajo para la gente y eso está saturado. Para Meganoticias, Iván Fierro.